No, familia, quiero conseguir más hacia el día Me dijo, también pendejo pero me gusta que vigo bajo como yo a tu boca Chao chao Hay aplausos, hay aplausos, hay aplausos Unos besos, Pumba No soy un patrón que tiene malo, pero hablando de corazón, de un piñón, todo, y te agarro, el galito de tu mano, mi compañero se la creo, y ha equipado un sanguíneo, su cuerpo, uno por Dios que era tan perfecto, su cinturita como bolero, sus ojos, y desde el principio me enamora, no caiga, no caiga, no caiga, no caiga, no caiga, no caiga, no caiga. Señoras y señores, familia bonita, gracias a todos por este aplauso bonito y maravilloso que nos regalaron el día de hoy. Hoy martes 5 la gente estuvo bien, bien alegre, bien divertida, gracias familia, gracias a los que bailaron, a los que se divirtieron.